Te pido que Moscú tenía una reserva de alcohol especial para el mundial. Ajá. En el centro de Moscú todos los países estuvieron como, hmm, se viene el mundial, hay que tener una reserva extra de alcohol. Los mexicanos se la acabaron en la primera semana. Wey, eso también hay. Wey, cuando México, Corea, cuando México, Corea, no había ni un coreano en la fila de chelas, wey. Pero la de México no. Habla de todos tus pendejos, habla de todos tus culeros, wey. Planeta, güey Choteando tequila Antes del partido, güey No, 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 un nivel de valeverguismo Sí, sí, sí Los del hotel nos dijeron, qué bueno que ya se fueron varios mexicanos Son lo más difícil que hemos manejado En el mundial, güey Un vato está meando en el elevador, güey Bueno, eso ya no está chido No, o sea, no lo digo de chido, pero ese es el nivel Sí, 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 te entiendo, sí te entiendo Hay que también respetar O sea, te la puedes pasar bien verga, pero sin llegar a afectar a alguien más Sí, sí, sí Porque ahí tiene que entrar, no, no, perdón, tío El nivel de, y me lo decía un amigo que estuvo como dos meses ahí trabajando Se fue con Televisa, entonces estuvo todo el puto mundial previo y posterior Y me decía, güey Yo te puedo explicar qué es lo que sucede Los mexicanos son fantásticos Cuando empiezan a chupar tequila Se portan increíbles Son más cagados, más buena vibra Luego se siguen Y se maman la otra media botella de tequila Y ahí es cuando vale merda Sí Ahí es cuando empieza la mala copa Los putazos, las merdas en el elevador Apagar la llama olímpica Aventarte de un barco Aventarte de un barco, güey Este, ¿qué otros he hecho? ¿En dónde mearon? ¿En Francia? En el Arco del Triunfo, ¿no? Sí Güey, no el Arco del Triunfo, güey Ahí es cuando Cuando ya no Ya no está chido Cuando ya no Que no se te baje el switch ¿No? Ahí ya no Ahí ya se te pasó Se te pasó Mantenerse Mantenerse sport Mantenerse sport, güey Ese lo hemos dicho Cuando el señor Flice La pedita sport Hay que mantenerse sport Sport, güey Sport Estaba yo en una casa en Cocoyoc Y Flice tenía que manejar de regreso a su casa Y el güey se metió a la alberca Y estaba Y yo, Flice No tienes que manejar al rato, güey No estás pedo Me dice No te preocupes Traigo la pedita sport Te vengo manejando la pedita sport Y yo, ¿qué es la pedita sport? Ya sabes Casual, tenis Formal Sport, güey Como cuando dicen que vengas sport, güey La pedita sport Bueno, la pedita sport Sport, güey Sí, sí, sí Que todavía andas relajado, ¿no? Andas acá cotorreando Te recuerdas, ¿no? Creo que ese es el mejor estado de Cuando estás en la fiesta Creo que ese es la mejor, este Si tomas Cuando llegas al sport Es donde tienes que mantener En sport O el modo bar Como decíamos Modo bar Bar La gente entra a los bares Y es como Vamos a la caja El banco, la mesa Y se sienten Pero de repente Voltas y ves unos godines Que ya llevan ahí una hora Y ya andan Bar Ya andan bailando Ay, venimos llegando Discúlpenle ¿Puedo encargar? Tienen una carta ¿La tengo que escalar aquí? Ok Entonces todavía no entras Al modo bar Pero una vez que pasa La horita y media Te echas tu primer pipí Regresas Ya que te estabilizas Ya estás en modo Bar Bar Y es cuando empiezan los Que ya no estás con el piecito Acá, ¿no? Los amo, güey Los amo a todos, güey Que bueno que venimos Que bueno que venimos, güey Que bueno que este pendejo No se rajó No se rajó